hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de libertad constituyente televisión hoy vamos a comentar dos noticias de la prensa de ayer y hemos conectado con carlos villascusa hola carlos muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos al programa pues la primera noticia es del país de ayer 25 de diciembre aunque creo que no que la noticia es un poco anteriores de la semana pasada me parece del 17 de diciembre perdonad de 2021 y que la valer carlos bueno la noticia sí la noticia de el 17 de diciembre país la sección de sociedad dentro de la crisis del coronavirus el titular dice que la justicia permite la exigencia de pasaporte cobit para entrar en bares y restaurantes en andalucía resulta que esta medida llega en vigor después de que ya fuera necesario o obligatorio estar vacunado para acceder a las residencias y a los hospitales no que venimos un poco a cuestionar esta medida no en cuanto a que españa está imponiendo al igual que en europa el certificado kobe no y desde el punto de vista de una democracia formal o una república constitucional vamos a ver cómo esto choca no porque actualmente los estados en europa pues merman y eliminan de un plumazo pues lo que son los derechos fundamentales como como el derecho de la de la libertad o de la igualdad el de la intimidad o el derecho a la no discriminación que precisamente que además que lo lo recoge el artículo 14 de la constitución española que ya sabe que la constitución española pues no se cumple no me gusta siempre hacer un breve comentario a alguna cita de algún libro de don antonio en teoría pública de la democracia dice don antonio que la acción del estado hacia la sociedad constituye un poder de tres dimensiones la coactiva o legal la delictiva o secreta y la engañadora o ideológica la libertad de acción de la sociedad hacia el estado es una potencia unidimensional de la parte laocrática del pueblo que tiende a la libertad política y bueno pues se puede luego cuestionar desde una argumentación jurídica pues esta imposición no esta medida no el pasaporte kobe no hay bastante expertos jurídicos que lo hacen desde el punto de vista de lo que es las leyes nosotros lo podemos enfocar desde el punto de vista desde lo que es la libertad colectiva que es la libertad de todos porque realmente es la única que no nos podrían quitar si realmente existiera una libertad ahora mismo que no hay constitución porque las leyes que hay en españa primero son contradictorias ante sí porque hay muchas comunidades cada uno de los tribunales supremos superiores de justicia de cada una de las comunidades a veces fallan a favor y otros fallan en contra luego por ejemplo en el caso de el último casca que que ha fallado en contra de un pasaporte cópido obligatorio es el tribunal superior de justicia del país vasco y mira tú por dónde pues urcullo el indakari tan nacionalista que es ha cogido y ha dicho pues lo voy a recurrir lo voy a llevar al supremo o sea a madrid para que le dé la razón y efectivamente madrid le han dado la razón pero es que incluso la contradicción llega a a los términos más inverosímiles cuando anteriormente en agosto el tribunal supremo o una sala especial porque estaban de vacaciones la la del contencioso administrativo resulta que le hacen corrobora la en este caso creo que fue el la decisión del tribunal de galicia de la superior justicia de galicia le da la razón de que no hay no perdón el de la andalucía en una primera instancia le dice que tiene razón y ahora por segunda vez se 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 convoca se rectifica lo que es la la orden diciendo retocándolo un poco para su final conseguir lo que es la aprobación diciendo bueno pues si no es para los no es solamente para los usuarios de los bares y los lugares de ocio pero no para los empleados pues en ese caso si hay un requisito vamos a vamos a aprobarlo total final se ha aprobado y esto venimos a decir que por ejemplo en una un juez de primera estancia o podría precisamente pues para realizar una orden presidencial en los eeuu precisamente pues que lo que nosotros pretendemos con república constitucional incluso mejorar la que hay la libertad en política que hay en eeuu como como podríamos como podríamos ver lo que es lo que es la porque porque en europa no se puede hablar de libertad porque no hay no hay balanza y no hay frenos no hay contrafrenos no hay poderes enfrentados que no realmente no no es verdad mucho que lo digan todos proceden de una misma fuente que de un solo poder que no hay ni siquiera dos poderes legislativos ni se no hay separación de poderes del legislativo y del ejecutivo y esto ocurre desde pues desde el final de la guerra mundial en alemania y en italia incluso incluso en francia cuya democracia no ha sido producto de la libertad sino una reforma del general de gol de la de la quinta república y donde había una la elección del presidente de la república directamente por los ciudadanos no consuma la separación total del poder ejecutivo y legislativo porque el presidente de la república tiene que someter a la aprobación de la asamblea nacional tanto el nombramiento del gobierno como su programa y en eeuu tiene también un defecto que el que don antonio su libro pues perfecciona que es el párrafo séptimo del artículo primero de su constitución en virtud del cual el presidente puede devolver un proyecto legislativo a la cámara y desde ese momento la cámara para volver a aprobar ese proyecto necesita reunir dos terceras partes del voto bueno pues en españa evidentemente pues no hay ni se le espera por ahora lo que es la la separación de poderes no don antonio lo que hace hemos dicho muchas veces en su teoría pura de la república que invita un mecanismo para que el poder ejecutivo no pueda alterar la autonomía del poder legislativo y viceversa convocando nuevas elecciones y que un poder fuera puede disolver a otro poder disolviéndose a sí mismo y que se dirima el desacuerdo pues ante el pueblo que nos gusta más decir la ciudadano y del poder es el que surge de este de este mecanismo de esta mecánica que es una mecánica realmente el del control del poder entonces no se trata ya de buenas leyes que vemos no que estamos haciendo ahora mismo ni de que ni siquiera de los jueces la corrupción es inherente a lo que a que no hay separación de poderes no hay autonomía en lo jurídico no no y en españa pues no hay separación de poderes porque una sola elección nombra el ejecutivo el legislativo y el dueño del ejecutivo es el dueño del legislativo y lo judicial no existe porque lo judicial además no tiene que existir como poder solamente tiene que ser independiente y hoy no lo es porque depende del ejecutivo del ejecutivo hoy todo todo el poder está en manos del ejecutivo y él y este este el ejecutivo no es que precisamente es que es el que haga las leyes sino que todo poder reside en el gobierno central porque para antonio don antonio garcía trevijano la democracia no no que sea la felicidad ni la libertad la democracia es la oportunidad que tiene el pueblo que tienen los gobernados para dotarse de un sistema constitucional o unas reglas de juego político para que los poderes no puedan abusar de él entonces el concepto de formal porque la democracia como una garantía institucional y como el fundamento último de la libertad política colectiva y constituyente de las libertades individuales y ahí es donde vamos porque ese es realmente él es la conquista del espíritu del ideal y de la honradez del tercio laocrático que es la sociedad esa pequeña parte de la sociedad que no está manipulada por los medios y que no que no comulga y que no participa en el sistema que no busca ahora un oportunismo de un nuevo partido como analizar en otras noticias y porque realmente por la sociedad continúa igual que con franco no prácticamente son las mismas libertades pero que sin un fundamento que es la libertad colectiva para que la libertad de individuales sean la mera consecuencia no es posible que haya una que haya garantía de libertades individuales todas son derechos y la democracia no es igual a la libertad ni a libertades individuales que digamos que no se cumple porque no respeta el estado sino que la democracia es igual a la garantía institucional de la libertad esa ojo no se puede tocar no se puede tocar lo que es en sí el fundamento último de las libertades para que no dependan del estado que esto es realmente el enemigo del ciudadano ni de la autoridad del estado ni del rey ni del gobierno ni del ejecutivo del ejecutivo es más ni que ni siquiera dependan de la constitución sino que sea el fundamento de la constitución la libertad colectiva el origen del cimiento último de donde emana donde emana la constitución la fuerza constituyente de la constitución esa es la libertad constitución colectiva no es previa a la constitución esto solamente se puede conseguir a través de un pues de una 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 revolución pacífica y no se debe hay que entender muy bien que no se debe a la constitución no se debe a la constitución la existencia de la libertad política colectiva a la constitución le debemos la garantía del vigor de la permanencia de las libertades individuales la colectiva es anterior pero decía que realmente lo que desde donde nace todo es de la libertad colectiva es la libertad colectiva la que funda una constitución porque si la constitución a la que ya te la están otorgando tiene que ser la colectividad lo que funda nadie nadie por encima de ti ni siquiera un consenso o un una oligarquía una élite sino que son tener que ser todos los que luchemos para conseguir esa libertad colectiva entonces a la a la constitución le debemos la garantía del vigor de la permanencia repito de la libertad individuales la colectiva es anterior a la constitución el fundamento de la constitución es la causa de la constitución es nuestra la causa que nosotros estamos reivindicando en el movimiento de ciudadano hacia la república constitucional existimos porque somos los únicos defensores del mundo civilizado de la libertad colectiva como fundamento previo a la constitución para que no existan este tipo de por ejemplo de atropellos si la conquista de la libertad colectiva no es posible ninguna constitución diferente a la a la partidocracia del estado de partidos entonces bueno pues la gente dirá bueno qué es realmente lo que es la la libertad colectiva pues lo contrario de que mi libertad empieza cuando termina la tuya todo lo contrario de ese disparate mi libertad no existe sin la tuya esa es la libertad colectiva que yo no soy libre mientras no lo sea el último súbdito español una cosa es la libertad y otras son los derechos la libertad las libertades garantizadas en la constitución no son tales son facultades de un derecho ejecutivo que es lo que estamos viendo ahora mismo porque lo que está reconocido es el derecho el derecho de reunión de asociación de manifestación de libertades de otro tipo y la libertad no no hay más que una la que te permite hacer lo que el derecho no te otorga es la libertad fundadora la que de la que se acercaron martin heidegger y otros filósofos modernos al ver la verdad y que don Antonio culmina hasta el grado más elevado con la libertad política colectiva que o existe o no hay ninguna libertad individual como estamos contemplando ahora mismo porque se tiene que sostener a sí misma no te la tiene que dar alguien para que luego te la quite la libertad individuales son concesiones porque están otorgadas desde arriba porque todo lo que viene desde arriba son cartas otorgadas dependientes del poder ejecutivo porque lo mismo que las da las quita porque nadie puede protestar ni tiene fuerza para imponerla porque no pertenecen a la tradición porque la tradición española es un estado autoritario la constitución es una carta otorgada porque no ha sido fruto ni producto de la libertad política porque la libertad política solo puede venir de abajo y aquí todo lo que lo que vino pues fue de arriba abajo y lo que hay son libertades otorgadas derechos individuales libertades personales y lo mismo que vienen pues se van y no pasa nada como estamos viendo es lo que es que lo que pasa es que no hay libertad es que lo que es libertad hay que pensarlo es aquello que no tiene derecho la libertad funda el derecho y el derecho no puede fundar la libertad la libertad es creadora entonces pues la gente preguntará bueno la libertad colectiva exactamente como que es la libertad colectiva se puede explicar de otra manera la libertad colectiva es la que crea los derechos de la que se derivan las libertades individuales ahora sí una libertad de prensa no sirve para nada si no está dentro de un conjunto de libertades derivadas todas de una libertad colectiva que es la fundadora la fundamental la creadora la libertad constituyente y de esas se derivan las demás y una sola no sirve para nada es el conjunto por eso se tiene que llamar colectiva para que sirva y tenga fuerza entonces don Antonio establece en su libro pues que el pueblo español confunde lo que es la libertad de que goza con la libertad política de la que carece pero con los ejemplos que estamos viviendo pues se esclarece todo un poco más lo que estamos viendo y que todo parte de lo que es la confusión entre libertad y derecho que las libertades individuales pues no son libertades no hay más que la que la que es creadora y que donde hay... como tú dices Carlos son derechos estos derechos y libertades individuales que están otorgados en las constituciones europeas no son libertades, son derechos porque el derecho es el que te otorga la ley pero donde hay ley podríamos decir donde hay derecho, perdón, donde hay derecho podríamos decir o donde hay ley podemos decir que no hay libertad precisamente porque esa libertad fundadora es previa entonces aquí es donde se ve en estas medidas limitadoras de los derechos individuales más allá de la oportunidad de estas medidas y de que incluso algunas puedan incurrir en desviación de poder es decir, de que la finalidad para la que han sido impuestas no coincidan con la finalidad que justifica al propio poder que las establece sino que los establece con otras finalidades más allá de ahí la diferencia entre esta libertad individual limitada y la libertad colectiva la libertad política garantiza que el poder no abuse como puede ocurrir en cualquier oligarquía de partidos puesto que no hay un control del mismo primero que no hay una separación de poderes que garantice ese control entre unos poderes y otros y una independencia judicial que permita el control de estas medidas entonces estamos en que estamos ante el ejercicio de un poder que no está fiscalizado y eso es un peligro porque como tú has dicho si no tenemos ese sistema de equilibrios y controles que permitan que el poder legislativo y ejecutivo se controlen mutuamente incluso con la innovación última establecida en la teoría pura de la república de que si se produce un bloqueo una situación de incompatibilidad ya de tal nivel que pueda afectar al funcionamiento del gobierno o de la asamblea nacional se establece la posibilidad de mutua destitución esa es la garantía última para eliminar este bloqueo que por cierto es una de las de las desventajas que se le atribuyen al sistema presidencial de gobierno cuando se produce esta incompatibilidad entre el parlamento y el gobierno y que se predicaba como una ventaja del parlamentarismo de que este bloqueo no se produce puesto que en el caso de que se produce este enfrentamiento sin solución entre el gobierno y el parlamento el parlamentarismo y el parlamento puede simplemente destituir al jefe de gobierno y designar a otro pero con esta posibilidad de destitución mutua no existe este eventual bloqueo entre el gobierno y el parlamento en un sistema presidencial puesto que la asamblea nacional puede destituir al jefe de gobierno con la condición de que ella dimita se disuelva y alternativamente el jefe de gobierno podría destituir podría disolver el congreso de los diputados con la condición de que el propio presidente del consejo de gobierno dimitiera para que así se apela al pueblo en garantía de su libertad política para que solucione ese conflicto insalvable por lo tanto con la existencia de un sistema democrático podemos disponer los ciudadanos de las herramientas que nos defiendan y que garanticen que el poder no abuse que el poder no se corrompa y que la libertad esté garantizada exactamente lo que nosotros proponemos en la asociación de repúblicos que luchamos por una república constitucional es bueno en primer lugar despertar un poco las conciencias en España de que dependen las libertades de una constitución otorgada de arriba abajo o sea que esas libertades igual que han venido de arriba abajo pueden ser sublimidas también de arriba abajo y lo estamos viendo porque no están basadas en una libertad política colectiva que es fundamental es la fundamental la constituyente la que nosotros como movimiento pues pretendemos y es una verdad en política realmente la verdad más grande que realmente no la ha conseguido prácticamente en ningún país del mundo porque la consiguieron en Estados Unidos también pero no era su propósito inicial y a veces no tienen conciencia de ello y tendrá que ocupar un nuevo lugar o una nueva dimensión en el cosmos de la política que es lo que es la libertad colectiva que es la innovación de don Antonio García Tevijano y de su movimiento que somos nosotros que un miembro del MCRC se adhiere al comprender por el postulado ético fundamental de procurarse mutuamente la libertad que es la verdadera dimensión de la afirmación de que yo no soy libre si tú pues no lo es la libertad depende de la tuya de la libertad de los demás y eso es suficiente para abrazar decididamente el movimiento y luchar por su causa que ahora es un momento oportuno esos son nuestros valores incluso espirituales políticos y culturales una postura ante la existencia entera no solo una doctrina una doctrina o un posicionamiento intelectual porque ya sabiendo que desde Aristóteles y Bolivio que las dictaduras degeneran en oligarquía y estas en democracia que nos impide o no sería por nuestro propio bien mantenernos leales precisamente a la libertad verdadera cuando la oligarquía de partido se empeña en que esto es una democracia e inventan privar a los ciudadanos de su libertad social y política haciendo imposible que vivan de acuerdo a sus principios y valores fundantes pues eso hace permisible una lucha pacífica que más que nada hoy en día es un deber Si te parece, Fernando como le hemos dedicado ya más de 20 minutos a esta noticia podemos comentar brevemente la otra en lo que queda de programa la otra que teníamos preparada que es una una noticia de en la página 2 del país del sábado 25 de diciembre de 2021 y la noticia se titula Europa se enreda con la fragmentación la irrupción de cada vez más partidos en los parlamentos y la inestabilidad de los gobiernos nos complica aún más la gestión de la UE un club creado durante la era del bipartidismo bueno pues la noticia sigue diciendo en el cuerpo de la noticia el mapa político de Europa se resquebraja con la llamada democracia Spotify los votantes disfrutan de una oferta electoral cada vez más personalizada y la fragmentación parlamentaria ha hecho que los gobiernos monocolor casi desaparezcan del continente además dice que las instituciones comunitarias carecen a menudo de interlocutores sólidos y estables la democracia a la carta se extiende por el continente y ha terminado de momento con el menú electoral que apenas ofrecía dos platos para elegir la multiplicación da actores perdón la multiplicación es que hay una rata en la edición del país la multiplicación de actores también pone en valor la necesidad de llegar a consensos Sophie Ponslegel analista senior del European Policy Center afirma que en la UE se necesitan gobiernos estables porque si se produce un relevo continuo la posición de estos países en los debates comunitarios deja de estar clara y puede impactar en el funcionamiento de las instituciones europeas esta dispersión de fuerzas dice el artículo se debe a la dilución de clases sociales y la desafección de los ciudadanos hacia las fuerzas políticas hemos hablado aquí el artículo que llama mucho la atención el nombre la democracia spotify que es una un término acuñado por el analista Powell Serka que también sale del artículo que trabaja para el European Council of Foreign Relations y que alude a esta plataforma digital de música teniendo en cuenta la cantidad de opciones que existen en los estados de partidos europeos actualmente que se ha abandonado el denominado bipartidismo y luego además en el artículo también aparece un investigador español llamado Ignacio Molina que advierte que cuando el centro derecha y el centro izquierda se agrupan en torno a una idea europeísta y liberal se deja el monopolio de la oposición a los extremos aquí tenemos bastantes ideas que comentar en primer lugar que confunde la la partidocracia con el partidismo o sea afirman que en Europa hay una un bipartidismo lo que hay lo que había es una bipartidocracia porque el partidismo es propio del sistema democrático de hecho la democracia tiende al bipartidismo cuando hay una democracia es normal que se produzcan una agrupación de candidatos aunque los candidatos sean libres y no pertenezcan a partidos y da igual es normal que se produzca una agrupación natural entre dos tendencias fundamentales progresista o conservadora o si no queremos decir progresista pues de ideas más avanzadas o más innovadoras y otro grupo de ideas más tradicionalistas eso es normal pero hay que tener en cuenta que que no debemos confundir el bipartidismo con la bipartidocracia que es lo que hay en Europa bueno ahora sería una multipartidocracia puesto que la bipartidocracia parece que se está abandonando con el surgimiento de nuevos partidos ya desde desde hace diez años además parece que que estos especialistas en en ciencia política abogan porque porque siempre estén los mismos en el poder la la alternancia en el poder parece que les molesta porque desde el punto de vista de la de esta organización internacional llamada Unión Europea quieren que siempre haya los mismos interlocutores parece que no no tienen una mentalidad muy muy democrática más bien tienen una mentalidad autoritaria todo el artículo despide un aroma a mentalidad autoritaria sin que inconscientemente ellos no lo saben se se creen muy demócratas pero realmente son profundamente autoritarios no se dan cuenta que cuando dicen democracia a la carta realmente están no quiero decir insultando la democracia pero es que están demostrando que que no saben que la democracia es una forma de gobierno entonces no se trata de de que de que cualquier régimen político que tenga en cuenta en una u otra manera la la opinión de la población sea democrática que es lo que lo que ellos creen entonces sólo 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 ven dos tipos de sistemas políticos los autoritarios y los democráticos y consideran democráticos no aquella forma de gobierno donde los ciudadanos puedan elegir al jefe de gobierno y puedan elegir a sus representantes en el parlamento sino que siempre que hay algún algún mecanismo aunque sea lo más peregrino de tener en cuenta la opinión de los ciudadanos bien porque se adhieran a partidos porque ratifiquen listas o porque se gobierna en función de encuestas ya lo consideran democrático cualquier régimen que tenga en cuenta la opinión ya lo consideran democrático y la democracia no es eso la democracia tiene que cumplir dos requisitos la representación política mediante diputados elegidos en distritos pequeños binominales y la elección directa del jefe de gobierno y si no a muchos les gustará otro sistema me parece muy bien si ya ni entramos pero llamarle de otra manera porque a a sistemas políticos diferentes hay que denominarlos de manera diferente porque si no lo que se produce es confusión además el artículo habla fíjate Carlos de la necesidad de consensos ya incluso en plural ya no de consensos sino de consensos porque el consenso es contrario es incompatible con la democracia el consenso impide la libertad de pensamiento porque el consenso que más o menos debe ser como una unanimidad pero sin votar incluso sin pensar no sigue la regla de la mayoría y la democracia está basada en la mayoría y la minoría entonces y además el consenso parte de una idea que además eso proviene de la teología del consenso teológico ya desde Bizancio para superar el politeísmo bueno no podíamos no me quiero enrollar demasiado en esto pero el consenso es algo teológico como mecanismo que utilizó la iglesia para superar contradicciones relativas a la fe pero no tiene nada que ver con las formas de gobierno porque el consenso se establece sobre la base de que todo el mundo piensa igual y en la política es imposible que todo el mundo siempre piense igual eso sería el totalitarismo más absoluto un sistema político libre está basado en que todos pensamos de manera plural diferente ¿cómo vamos a pensar todos igual? el consenso es autoritario yo que querías apuntar algo Fernando sobre esto del consenso no quería decirte que bueno sí efectivamente cuando se habla de bloque de gobierno de consenso pues que precisamente porque no no hay democracia la democracia no tenía que ver pactos ¿no? que es precisamente la tradición al elector ¿no? porque lo que hacen es no cumplir con el programa electoral entonces porque no se puede cohesionar ¿no? lo que cada uno ha elegido entonces eso irremediablemente pasa cuando no hay democracia porque no hay una doble vuelta entonces no pueden quedar dos partidos ¿no? finalmente la democracia deriva en un bipartidismo por eso también ¿no? porque tiene que haber una mayoría tiene que haber un 50% no un 51% para que haya realmente un un ganador y vemos que aquí lo que hacen un poco es ver en el mismo artículo que hay una hay un ahora quieren ver como que al haber más partidos ¿no? que es mejor ¿no? que están todos más representados confunden los términos de lo que es la democracia como tú decías realmente la democracia es otra cosa la democracia formal pero ponen un gráfico por ejemplo que en Países Bajos en el 92 había 9 partidos hoy hay 19 partidos en Francia había en el 92 7 y hoy hay 16 partidos y así por ejemplo en España también había 13 ahora 19 en en Reino Unido 9 y ahora 10 bueno así varios partidos tenemos que realmente bueno en verdad siguiendo con el mismo sistema al final no hay ninguna solución los partidos solo creen realmente los aprovechados y los tontos porque con con los nuevos partidos lo único es que llegan nuevos oportunistas al sistema para aprovecharse de él aunque digan que es para cambiarlo son reformistas ¿no? desde dentro lo cual sabemos que eso es imposible nosotros proponemos no votar que es lo correcto y lo ético entonces lo que dicen aquí el parlamento que parece que es más representativo de la sociedad europea española que nos han percibido años es que confunden confunden la representación política nombrar a tu representante con que con una especie de encuesta de forma que que el parlamento tiene que reflejar como si fuera una encuesta con porcentajes la distinta la composición ideológica de la sociedad y eso y eso es un error que puede estar muy bien que lo defendáis si queréis pero eso es otra cosa es que hay que elegir no puedes asegurar que el parlamento refleje la composición ideológica de la de la de la sociedad que además es la única ventaja que ya desde la discusión que tuvieron Valle God y Stuart Mill la única ventaja del sistema proporcional que defendía Stuart Mill era que representaba mejor la composición ideológica de la sociedad pero teniendo en cuenta que ya las ideologías han perdido valor han convergido que se produce prácticamente una coincidencia en una gran parte de la sociedad en una serie de valores y a veces de disvalores es que ese objetivo no la representación política es otra cosa si tú quieres hacer una representación sociológica no es representación política la representación política se basa en un mandato entre el representado porque está ausente y su representante para que le represente en un congreso de los diputados entonces para que pueda representar los intereses del distrito electoral de la representación electoral entonces o queremos representación política o queremos una encuesta sociológica que refleje en el parlamento eso no es representación política ahí está la gran confusión el hecho de que haya un 1% yo que sé de veganos o de lo que queráis en la sociedad no quiere decir que tenga que haber un 1% de diputados en el congreso de los diputados es que la representación política no es eso la representación política es que se produzca una síntesis de intereses en un distrito electoral pequeño de forma que los ciudadanos de ese distrito puedan elegir a su representante por mayoría absoluta por doble vuelta si es necesario para que tengan sus representantes de sus intereses sintetizados decantados a través del proceso de elección del diputado y esa es la única manera de elegir un representante político porque lo otro lo otro que me parece muy bien que lo defendáis los que defendáis el sistema populacional conduce a una cosa diferente conduce a la oligarquía de partidos eso es una ley de hierro que no se puede eludir por eso ya creo que ya tenemos que acabar aquí con esta discusión porque es que yo ya estoy harto de que nos digan en los debates de que el sistema binominal mayoritario deja sin representación a mucha gente es que eso no es así la representación eso no se puede articular de una manera porque la representación política no es una encuesta eso es lo que hay que entender eso no conduce a nada el hecho de intentar trasplantar la composición ideológica al parlamento lo único lo único que consigue es que se apropien las oligarquías de partidos del poder estatal y nada más y al final esa composición ideológica no sirve para nada porque mediante el consenso que es la otra pata del sistema partidocrático se produce a una convergencia absoluta de posiciones ideológicas que solo va a dar como resultado la conservación de la oligarquía estatal y de que mediante los programas electorales los partidos lo único que hacen es engañar a los electores diciendo que van a defender unas posiciones políticas que luego mediante el consenso no van a poder defender y eso yo creo que puede ser un poco el resumen de toda esta controversia claro confunde lo que es lo que es representativo con lo que es la claro puedes decir que sí que si lo piensas desde el punto de vista terminológico representativo representa a más gente a más clases sociales la abstención seleccionaba pero fíjate ahora lo que es ahora hay nuevos partidos que es la extrema derecha entre por ejemplo en Francia con el voto del miedo y la extrema izquierda bueno pues lleva pues lo peor que hay prácticamente de los marginados de los indigentes de los mendigos que al final se agrupan alrededor de tesis marxistas y son realmente ignorantes de lo que es la representación que es lo que ellos buscan porque la nueva llegada partidista es un fenómeno popular e irreflexivo es natural la pérdida de confianza en los partidos tradicionales le repudia la corrupción los votantes tienen sentimientos morales pero no comprenden las causas de lo que de lo que le indigna si no conoces las causas de lo que te indigna al final no sabes por ejemplo lo indignado dicen porque no nos representan y cuando tú has querido realmente que te presentes o que has estado representado que te das cuenta ahora en España con de 40 años y vemos la continuidad realmente de lo que hay franquismo Carlos pero ellos se fijan ¿sabes por qué decían los del 15 menos no nos representan? porque ellos se fijan en la característica del eventual representante y lo que determina la representación no son las características del eventual representante sino el procedimiento por el que tú le has designado porque si tú no puedes designarle no te puede representar si tú necesitas a una persona para que haga cualquier negocio en tu nombre tú quieres designar a la persona que te lleve esos asuntos no vas a ir a una empresa por ejemplo a una persona jurídica que le digas que tú le pagas a esa persona jurídica imagínate una empresa para que ella esa empresa elija entre sus empleados al que va a llevar tus negocios no, no porque entonces eso ya no está elegido por ti el problema es que a ti no te puede representar una persona jurídica que es un partido te tiene que representar una persona con hombres y apellidos que responda y la única manera de articular esa representación es el sistema uninominal no hay otra que se pierde la representación ideológica la representatividad perdón ideológica porcentual de las ideologías pues sí a lo mejor se pierde pero la verdad es que a mí eso me da igual primero porque eso no lleva a nada a la representación política y segundo porque porque la mayoría de esa representación ideológica al final es traicionada no significa nada en definitiva con la irrupción de nuevos partidos como está pasando en Europa y también en España lo hemos visto que vivimos la continuidad del franquismo es gente que no ha pensado nada que repite las cosas que han oído a sus padres que si la democracia que si la separación de poderes y todo eso ahora te lo crea ahora lo que es la casta la revolución las puertas giratorias si conoces las causas no te indignas y al final pues combates y todos los partidos se benefician pues de toda esta gente que son ilusos y además te prometen rentas universales realmente se enriquecen ellos y nosotros no somos reformistas somos rupturistas a los reformistas les da miedo la ruptura la ruptura es temida por quienes no tienen confianza en sí mismos por quienes temen a la libertad que es lo que estábamos hablando la libertad suprema o los que no comprenden cuáles son los límites del sistema que es el juego de la oligarquía que es la separación de poderes del Estado y la verdadera representación lo que lo que la comparte realmente claro Carlos lo que yo lo que tú señalabas es que la realmente tenemos una un problema político en el que en el que los ciudadanos perciben que no funciona pero no saben por qué y por eso nuestra función es explicar sencillamente las diferencias entre las distintas formas de gobierno para que para que los ciudadanos puedan salir de ese error pero explicando las cosas tranquilamente sin necesidad de que sea necesario caer en ninguna crisis apocalíptica porque esto se puede explicar de una manera pacífica es que fíjate que los partidos que perdón que estos mismos partidos que irrumpe pregunto yo es que son igual que en España son partidos estatales que no se dan cuenta de que hasta en Francia no hay un solo partido que no sea estatal pagado por todos claro que son órganos del Estado y y están haciendo en sí mismos con estos nuevos partidos lo que hacen es una defensa del sistema de partidos de la monarquía de partidos de la corrupción y al final volvemos otra vez al mismo principio no se dan cuenta que denuncian la corrupción como si fuera un fenómeno individual pero la élite y los oligopolios lo toleran que hayan nuevos partidos mientras que no pongan el sistema en peligro entonces pues son defensores del sistema porque quieren meterse dentro para reformarlo y son los mayores culpables los nuevos partidos como que inyectan sangre joven a un cuerpo ya viejo son responsables de confundir son responsables de confundir y de ilusionar y es una contradicción es que se puede pintar un coche viejo pero pero nada más y al final con con la digregación de múltiples partidos y la ausencia de la doble vuelta la democracia se convierte en un en un pacto como tú decías o peor en un consenso y lo que se demandaría es una especie de revolución política y que sería de la libertad no de la igualdad porque la igualdad pues es una utopía pues todos sabemos que todos somos desiguales desde que nacemos y por países por riqueza hay que buscar la igualdad de oportunidades igualdad que eso es como tú dices igualdad ante la ley igualdad de oportunidades por supuesto que la defendemos lo que lo que lo que queremos decir es que es que la utopía de la igualdad absoluta es muy peligrosa porque por la experiencia que ha habido en el mundo hasta ahora siempre ha conducido a tiranías y y bueno y para concluir Carlos porque se nos acaba el tiempo yo creo que podríamos decir que además el sistema populacional en el que está basado esta partidocracia europeas es que conducen además a gobiernos o posibilitan gobiernos extremistas porque como se puede llegar al gobierno con un 10% de votos pues entonces como pasó en los años 20 y 30 del siglo XX encima se quejan del extremismo y del antiliberalismo y de las euroestépticos y de otros movimientos que denominan extremistas y precisamente es el sistema proporcional el que posibilita que haya un gobierno extremista ¿por qué? pues porque no hace falta tener la mayoría absoluta para ser jefe de gobierno y eso es a mi juicio uno de los principales peligros de la partidocracia porque sí, sí a los que tienen miedo de hacer una revolución política pacífica tenemos que decirles que lo que es peligroso lo que es arriesgado realmente es la oligarquía de partidos bueno Carlos pues bueno nos vemos en un en un próximo programa porque como ya hemos llegado como a 45 minutos y más o menos es el límite de tiempo pues de acuerdo pues muy bien Juanjo que ha sido un placer colaborar hoy contigo y y bueno que a ver si nos poco a poco nos vamos acercando lo que es la libertad política que no hay que hablar de libertad de democracias Spotify ni libertades perfectas todo eso es una cosa utópica y lo que hay que hablar de democracia formal y no de un sistema proporcional que solo representan a la oligarquía ¿no? que es una vergüenza y un horror y no hablar de listas cerradas o abiertas ¿no? que son la negación de la elección como tú ya sabes que si eran abiertas al final no cambia nada lo que buscamos es un sistema doble vuelta y una elección directa por distrito como Estados Unidos Inglaterra y en Francia y y bueno pues que no hay que cambiarle el nombre y democracia formal y es la representación la que da el mandato y que hoy por hoy no se puede revocar al diputado que no cumple la promesa que te ha hecho y bueno son verdades elementales y cualquier país avanzado por ejemplo España yo lo considero lo puede perfectamente podría conseguirlo sin tener que tragar todo lo que nos dan y y hacer un poco de reflexión pues nada más muchísimas gracias muchas gracias Carlos por tu participación y y a nuestros oyentes muchas gracias y os esperamos en un nuevo programa de libertad constituyente de televisión un abrazo amigos un abrazo muy fuerte gracias Gracias por ver el video.